Hola mis amigos, como ya están y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal, yo soy Martínez17 y sean bienvenidos a esta aventura Hola guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, qué ojos más bonitos tienes, ¿no? Ya te digo, qué mirada tan... Me gusta mucho tu mirada, me recuerda a Bin Laden Oh, so sexy, sexy, sexy Oh, so sexy, sexy Espechísimo Ah, sí, te quería agarrar, puerco Bueno mis amigos, acabamos de pasar la terminal nueva, la que está en la orilla porque se hizo hace poco Y bueno, estamos saliendo de la ciudad recién Vamos a ir a un lugar que se llama La Penitencia Que la verdad es muy comentada aquí en Villazón, en este pueblito Y bueno, hay muchas historias épicas y bueno, vamos a ir a ver qué pasa Bueno, estamos en el camino, pues estamos alejándose de la ciudad Podemos ver aquí a una persona con sus llamas Y bueno, la llama por cierto es muy... está muy mansita, como se puede decir O sea, no tiene miedo, eso lo puedo explicar Y me quisieron escupir cracks Ahí estaba el señor cuidando sus llamas Es fuera de la ciudad, estamos saliendo a un kilómetro Ahí se encuentra este lugar que se llama Penitencia Y es muy popular Por tener varias historias escalofriantes y muchas cosas más Bueno, ahí está la llama que la verdad está muy tierna Se deja grabar a Kool Me quería escupir What the fuck Quería filibarcas Y nada, pues continuamos más adelante grabando Qué es lo que había en ese lugar Y bueno, había mucha basura Bueno, no grabé con el audio original Porque estaba haciendo un poco de viento Como ya se pueden imaginar Aquí hace frío y el sol te quema Así que nada Y ahí están las llamas Está muy... O sea, que no tienen miedo a la gente Tan mansita se puede decir Y nada, pues Espero que les guste este video Dejen su like si quieren que vaya a otra parte Fuera de la ciudad A grabar un video Que la verdad es muy bueno salirse a distraer En esta cuarentena que está un poco aburrida Y nada, lo mejor es salir al campo a distraerse A pasarlo bien un rato Y nada, estoy yendo con mis primitos Que son pequeños Y nada Y nada, es un churquil La verdad está cool Está lleno de basura Porque viste que hace viento Y el viento lo lleva Lo llena de basura Bueno, porque está Hace mucho viento Y aparte Es invierno Y está todo seco Se imaginarán Se imaginarán cracks Estamos alejándose más De la ciudad Un poco más Estamos alejándose Estamos alejándose Un poco más Estamos más lejos Más cerca Penitencia Bueno, ahí una señora Con sus ovejas Con sus chidos Está cuidando Está pasteando Y nada Y nada Suscribanse El programa Videos de Bicos Y saludos Para toda esa persona Que se han suscrito Al canal Para Angela Para Betty Para También para Verón También para Arejota También para Marcel Gamer Y bueno También para Forzón17 Y de otra persona Más que se han suscrito Al canal Hace Tiempos atrás Y bueno Suscríbanse Si aún no se han suscrito Pero que voy a salir A grabar videos En la plaza Haciendo una pregunta Es cool Y una dinámica Cheve Así que Qué pilas Y bueno Estamos en la aduana Donde ya se sale Pues A la Tarija Este camino Va hacia Tarija Que Está lejos Tarija Pero bueno Por ahí se va Tarija Y también hay otro Por más abajo Y bueno Aquí es la aduana Donde controlan A los camiones Que vienen de Tarija Hacia Villazón Y los de Villazón Que van hacia Tarija Ahí hay un control Y nada Vamos a entrar A penitencia Que es Abajo Es una peña Fea Hay muchas historias Donde una persona Vino A matarse En esta parte Con su auto Y Justo en esta parte Pues Se pasó recto La curva Y abajo Es una peña Profunda Y murió La verdad Es muy escalofriante Y tengo miedo Tíos Es una quebrada Fea Es una peña Fea Bastante Fea Y la persona Que se volcó Aquí Era Aún no sé Bien la historia Pero Supuestamente Se había Peleado Con su esposa Y bueno Y él se vino A tirar Por esta parte Abajo Al precipicio Y murió La verdad Que es Muy feo Este lugar El camino Es súper Angostito Y no se puede Da miedo Da miedo Dechamos Da miedo Estoy Filipando Estoy Filipando Y nada Cracks Les dejo Con este video Épico Suscríbanse Para más videos Que voy a salir A realizar En la calle Si les gustó Este video Dejen su like Compartan Este video Y nada Ahí les voy a mostrar Unas tomas Que hice Pues más abajo En el río Y bueno La parte Que es Fea También Hay muchas partes Feas Feas El camino Es súper Angostito Y da miedo Da miedo Chamos Y nada Nos vemos En el próximo video Cuídense Bye Cracks Me estaba olvidando El río Viene De parte De Argentina Que hay una ciudad Aquí estamos En la frontera Pillazón Y Laquiaca Bueno El río Viene De la ciudad De Laquiaca Y bueno ¿Por qué El río Se ve De esa color Tan fulera Tan oscura? Bueno Supuestamente En la ciudad De Laquiaca Pues Bota Todos sus Desechos De cloacas De los hospitales Y bueno De otra cosa Más Todo Toda esa cosa Viene al río Y bueno Eso es el río El color oscuro Y aparte Tiene un aspecto Feo Tiene un olor Horrible Podría decir Y bueno Estas son también Hechas Supuestamente También Tira basura Y otras cosas Más Y bueno El río Es pésimo Nada Creo que Solo eso Quería explicarlos Porque el río Tiene un olor Feo Y No se puede Tomar No se puede Absolutamente Nada O sea No se puede No sirve Esta agua Porque está Super Contaminada Y bueno Este río Va más abajo Que se llama Sokocha Uno Que se llama Sokocha Y más abajo Se llama Toho Y etc Y hay lugares Donde siembran Pues Personas Utilizan Esta agua Este río Para poder Riegar Sus terrenos Sus plantas O sea Sus viñas Ahí produce Uva Y riegan Con esa agua Sucia No se Como Es la historia Pero bueno Solo quería Decirles Eso Y nada Suscribanse Para más Vídeos Épicos Y nos vemos En el próximo Vídeo Con más Aventuras Cracks Bye Cuídense Chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Y nos vemos Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.